¿Qué es Sajita Madrid? Además, lo hemos hecho de tal manera que creemos que facilita muchísimo la búsqueda de información. Se han desarrollado una serie de filtros en los que se puede buscar cosas concretas. Por ejemplo, si te interesa acudir a una manifestación, puedes darle a la manifestación del día que quieres ir. O si te interesa las actividades que convoca una de las mareas que se está moviendo ahora en Madrid, también. Por ejemplo, hemos puesto un filtro que es mareas. En esas mareas hemos incluido la de vivienda, la de sanidad, la de educación y la de feminismo. Entonces, puedes introducirte y ver todas las actividades que hay en esas mareas. Lo que tenemos en mente es que todos los colectivos y asambleas de Madrid registren un usuario y sean ellos mismos los que cuelguen esa información en la página web. Simplemente entrar en la cita de madrid.org y entrar a la pestaña que pone registrarse y ahí simplemente meter su email y darle a enviar. Y con eso se registra y luego nosotros intentaremos contactar con ellos para darles de alta. Tenemos mucho que desarrollar, pero de momento lo que queremos es que los colectivos y las asambleas de Madrid se introduzcan sus eventos y luego más adelante queremos que la agenda tenga un carácter social. Es decir, que las individualidades puedan registrarse y poder crear su propia agenda. Por eso hemos también matizado el tema de tomar la agenda. Es decir, que puedas seguir a colectivos o determinadas actividades que te gustan marques un evento como favorito para que luego a continuación, la semana siguiente, te lo recuerde la propia agenda y puedas ir. Ese tipo de historias normalmente no nos acordamos o no las apuntamos y acabamos por no ir por eso. Sí, o sea, realmente tiene dos objetivos principales. El primer objetivo es facilitar la inserción de eventos a los colectivos. Y con eso podemos linkar toda la información para que luego lo puedan utilizar. Y el otro punto es que la gente hay que buscar algo que lo encuentre fácilmente. Que es lo que un poco faltaba en Madrid. Una cena donde tú es muy simple saber qué quieres hacer y simplemente lo buscas y vas a esos eventos. Una parte muy importante nos ha parecido el tema de horizontalizar la información. Porque hoy en día es muy difícil encontrar la información que tú tienes, la información que tú quieres, de los colectivos que tú quieres. Porque hay tantísima gente moviéndose en Madrid y tantos colectivos y tantas asambleas que para alguien que no está participando en ninguno de ellos es muy complicado encontrar justo lo que quieres. Entonces, permite horizontalizarla. Permite que la información llegue a todo el mundo y que se sepa, que se sepa bien. Permite también que... Sí, no, permite que cada usuario pueda elegir realmente en un futuro, ahora mismo son los colectivos, pero en un futuro permitirá que cada usuario pueda elegir realmente qué le gusta y qué quiere seguir y tener un fácil acceso a esa información. Que actualmente, aunque están en buscadores, la información está un poco desperdigada. Entonces, esto simplemente es una herramienta para que tú puedas acceder fácilmente a la información. Si alguien quiere participar, pues que por favor que se ponga en contacto con nosotros para participar porque queremos que todo el mundo colabore en este proyecto. Gracias. 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 Gracias.